¿Listo para abrir el capó? ¿Y un tool para los tutoriales? Y para las piezas, la mejor idea es la app Mr. Auto. Práctica, rápida y con mejores precios que en la web. Para realizar el vaciado, deberás comprar un filtro de aceite, el aditivo todo en uno motul y un bidón de aceite. Puedes encontrar las piezas y los productos recomendados en la descripción del vídeo. También verás un link para conocer el tipo de aceite y cantidad necesario. Corta el contacto del vehículo, echa el freno de mano, tira de la palanca de apertura del capó y abre el capó. Abre el tapón de llenado de aceite. Esto facilitará la circulación del aceite a lo largo del vaciado. Levanta la parte delantera del coche, coloca el vehículo sobre los dos montantes. Esto te permitirá acceder al perno de drenaje. Te recomendamos encarecidamente que veas nuestro tutorial Levanta tu vehículo de manera segura antes de realizar este paso. Después, puedes quitar el protector de plástico si lo hay, para así acceder al tornillo de vaciado. Ahora puedes ver el tornillo de vaciado. Afloja el tornillo de vaciado con una llave en las primeras vueltas y acaba con la mano. Presta atención al final, el aceite puede saltar de golpe. Deberás preparar el bidón de recogida de aceite con antelación. Incluso puedes fabricar el tuyo propio, viendo nuestro vídeo Fabrica un bidón de recuperación de líquidos. Deja correr el aceite durante unos 10 minutos. Cuando hayas realizado el vaciado, tienes que cambiar el filtro de aceite. Podrás acceder al filtro de aceite por debajo del compartimento del motor. Para recuperar el aceite que se podría caer mientras lo retiras, coloca la cubeta de recuperación debajo del filtro. Desbloquea el filtro de aceite. Si no lo consigues con la mano, puedes hacerlo con una llave de araña. Si aún así no puedes, visualiza el truco aflojar un filtro de aceite bloqueado. Retira el filtro de aceite. Cuando salga, apúntala hacia arriba para evitar derramar aceite. Todas las piezas utilizadas en este tutorial proceden de nuestros socios de confianza, quienes también nos ayudan a producir el mayor número de tutoriales. No dudes en consultarlos en la descripción. Coge el filtro nuevo. Recubre ligeramente de aceite la parte roscada de la junta. Esto evitará que la junta roce demasiado fuerte contra el bloque del motor, lo que podría reducir el sellado. Además, facilita el montaje. Vuelve a enroscar el filtro hasta que haga contacto. En ese momento, agárralo con toda la mano y apriétalo media vuelta. Quita el bidón de recuperación de líquidos. Reemplaza la junta de vaciado por una nueva. Después, atornilla de nuevo el tornillo de vaciado. Hazlo a mano al principio y termina de hacerlo con la llave, pero sin pasarte. Ahora es necesario volver a poner aceite en el motor. Esta parte debe hacerse con cuidado y precisión. Antes de nada, vuelve a colocar el protector de plástico. Después, vuelve a colocar tu coche en el suelo, ya que la revisión de aceite debe hacerse con el vehículo en plano. Comienza metiendo el 90% de la cantidad recomendada. Esto te permitirá guardar un margen correcto para ajustar el nivel de aceite. En la descripción del tutorial puedes encontrar la cantidad exacta de aceite recomendada para tu coche. Cierra el tapón de llenado. Arranca y deja el coche encendido durante 30 segundos. Esto permite llenar el filtro de aceite. Retira la varilla de medición y límpiala. Vuelve a meterla. Sácala y comprueba el nivel de aceite. El nivel óptimo se encuentra cerca del máximo, pero cuidado, que nunca lo supere. En función del nivel indicado en la varilla de medición, reajústalo hasta obtener el nivel óptimo. Para completar esta operación, aprovecha para verter directamente en el depósito el aditivo todo en uno de Motul, que limpia eficazmente los depósitos y las obstrucciones del motor, restaura el rendimiento y la potencia originales, y reduce el consumo de combustible y las emisiones de gases y partículas. Esto lo convierte en un producto excelente para una inspección técnica. Operación terminada. Besitos.